Bueno chicos, hoy vamos con un unboxing del que tenía muchas ganas de traeros, ¿vale? Ya salió hace algunas semanas en inglés, ¿vale? Pero hoy traemos el unboxing de Harry Potter, el juego de miniatura, The Night Models, ¿vale? Acaba de llegar, el hacía Rungent Marvel, vamos a quitar el plástico La verdad que la caja de metal que trae, me recuerda mucho a la de las galletas, esta típica de la abuela, ¿vale? Pero está muy bien conseguida la caja de metal, ¿vale? Se nota que es de calidad, como todos los productos de Night Models Ahí podéis ver un poco detrás las miniaturas que nos traen, aquí están pintadas ya, ¿vale? Una miniatura, el contenido, algo del juego, ¿vale? Vamos a abrir un poco Como podéis ver aquí Trae un reglamento ¿Vale? Con mapa, vamos a abrirlo para que lo podáis ver Bueno, aquí, como podéis ver Está todo bien, bien prensadito, ¿vale? Aquí está el reglamento Mucha regla, mucho trabajo dibujito, está muy bien creado el reglamento Con mucha reminiscencia, lo he visto en las películas de Universo Potter, ¿vale? Como hay, todo Después trae estas fichas, ¿vale? Ya os enseñaré un vídeo Ya haremos un vídeo de cómo se juega Trae estas fichas, a ver si son los dos fichas Trae varias partes de tablero Me recuerda mucho al juego de CD o superiores, ¿vale? Hay diferentes expansiones Por lo que el juego parece que va a tener mucha vida, ¿vale? A ver qué tal es su desarrollo Es todo un producto de calidad, ¿vale? Todo oficial, como podéis ver ¿Qué más trae? Vamos a quitar un poquito esta esponja protectora Trae estos dados, ¿vale? Que tiene el símbolo famoso, ¿vale? De lo de la reliquia de la muerte ¿Vale? Podéis ver aquí, son dados normales Después todo viene muy bien empaquetado Venga, esta cosita, coger Aquí podéis ver, empezar a ver personajes Algunos vienen desarmados, ¿vale? Más personajes Vamos a traer, ¿vale? Vale, estos son el fosdoméstico Parecen Estas son pequeñas arañas ¿Vale? Más personajes Películas Holoco Murray Más personajes, ¿vale? Y más Que no nos falten Personajes ¿Vale? Aquí te trae Las pegadas de diferentes personajes ¿Qué más? ¿Qué más? Más personajes aquí ¿Vale? Chiquititos Y otro poco Aquí Todo viene perfectamente Enjaulado en sus plásticos Con una serie de cartas ¿Vale? Tres cartas chiquititas Que enseño para que sirven Y algunas cartas Un poco más grandes ¿Vale? Sí Pues esto es todo lo que trae El juego de Harry Potter De figuras Como hemos dicho Un juego que trae Que puedes comprar más figuras ¿Vale? Que es la justita ¿Vale? Viene muy bien empaquetado No sabemos que tal estará A la hora de jugarlo Pronto sabremos ¿Vale? Y Bueno Pues esto ha sido Todo un boxing Que le voy a enseñar El día de hoy De Harry Potter Juego de miniaturas ¿Vale? Como vamos a decir Las miniaturas que trae El original ¿Vale? Trae Las figuras que trae Entonces trae El doble Trece miniaturas Recién Algunos detalles Listas para montar Y pintar Harry Potter Hermión Greggen Ron Weasley Cuatro mortífagos Una acromántula Y cinco hordas De acromántula Se trae Entre los tres personajes Favoritos Los tres personajes principales Y Cinco hordas De De Mortífagos Perdona Cuatro mortífagos Además de la acromántula ¿Vale? Muy bueno Ya os enseñaremos Muchos juegos Como hemos dicho Y deciros Que nos ha encantado La vida Gracias